Música No puedo creer que ya me haya retirado del fútbol, que haya tenido hasta una despedida, es como todo muy loco, muy raro. Esta noche son mágicas, son 100% rivenplatense y sobre todo si aparte toda la gente, todos los amigos, está toda la familia, están todos los seres que yo quiero y amo, entonces es muy fuerte. Música Queridos amigos de Marketing Registrado, no se pierdan este lunes por Fox Sports 2 lo que nadie te mostró de la despedida de Fernando Cabenagui. Los espero. Música